Paseo Arcos Bosques es un desarrollo ubicado en Bosques de las Lomas, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Es un espacio pensado para ustedes, donde encontrarás boutiques de marcas exclusivas, los mejores restaurantes, bares y mucha diversión. Paseo Arcos Bosques siempre renovándose para ofrecer la mejor experiencia a todos sus visitantes. Hoy los llevaré a conocer la nueva terraza. Acompáñenme, esto es Canal Arcos Live. Lo que más me gusta hacer cuando vengo a Arcos Bosques es venir a Tibana y pedir algo de tomar para así recorrer las tiendas. Hay una gran variedad de bebidas y siempre que vengo me recomiendan algo nuevo y delicioso. Hola Estefania, tenemos mucho calor, así que ¿qué nos vas a sugerir para esta temporada? Hola, bienvenida a Tibana. ¿Ya sabes cuál es la mejor manera de tomar tu té? No, ¿qué me recomiendas? Frab Tea es la nueva bebida, es una nube de hielo infusionada con tu té favorito. Te puedo recomendar uno. Y si no, si le han dado un plato un poquito, que tiene salsa mora, hieraragüena y frambuesa. Es buenísimo para la ingestión ya que tiene té verde. Esa huele muy perfecto. Eso estaría perfecto. Aquí tienes Pau, muchísimas gracias por tu compra en Tibana. Muchas gracias a ti. Que tengan remedio. Ya estoy lista con mi Blackberry Mojito y ahora sí, acompáñenme a la terraza. Esto está delicioso, pero ahora sí, les presento la nueva terraza de Paseo Arcos Bosques. Quedó padrísima con los espacios más amplios, el mejor gusto y estilo que solo puedes encontrar en Arcos Bosques. Por ejemplo, aquí puedes pasar momentos deliciosos y divertidos como en Partners and Brothers. Lo que más me gusta de Partners and Brothers es su concepto de Burger Joint, en donde tú puedes armar la hamburguesa que tú quieras con los ingredientes que más se te antojen. Y qué tal barecito, el mejor ambiente para venir con tus amigos, pedir un cóctel o algo de tomar y pasarla increíble. En la nueva terraza puedes disfrutar de un café, crepas, restaurantes, bares, en un espacio al aire libre, confortable y con el mejor ambiente. A mí me encantó la terraza, ya tenemos un pretexto más para venir a disfrutar de Paseo Arcos Bosques. Ahora ya lo sabes y si sabes, eres Arcos. Mi nombre es Paulina García Robles y nos vemos en el próximo programa de Canal Arcos Live. ¡Gracias!